En tus mejillas Jesús, el que a veces le abrazaba y a veces te detalló Le pone en la que fue ocupado, el hombre que no hace amor Sin final recuerdas al viejo que siempre ocupó con ti Si le quisieras un beso y ya no me encuentro aquí Ahora no me encuentro aquí, de tantos que yo vi Mira por donde caminas, por respañar tu piel Procura seguir mis pasos, donde firme caminé Vení tanto palco en piel, sabrás que yo tuve ser Cuando extrañes a tu padre, y al cielo se fue con Dios No quisieras abrazarlo y leer Los besos que nos acudió, allá los recibo llegó Si un día recuerdas al viejo que siempre ocupó con ti Si le quisieras un beso y ya no me encuentro aquí A tú no me encuentro aquí, de tantos que yo vi Y mujeres bravas